Vamos a hacer esta integral, ¿vale? Tú, vale, has factorizado muy bien, ¿no? Has factorizado el denominador, queda x cuadrado por x más 2 por x menos 2, ¿no? ¿Sí o no? Y luego has puesto, ¿qué? Luego has puesto a partido de x, ¿no? Más b partido de x cuadrado, ¿no? Más c partido de x más 2, más c partido de x menos 2, ¿sí o no? Y luego has puesto, porque eres muy chula, x cubo partido de x más 22x cuadrado partido de x cuadrado, ¿por qué? ¿A que hiciste ayer lo mismo? ¿Sí o no? Bueno, hiciste ayer exactamente lo mismo en un ejercicio, ¿sí o no? Bueno, ¿cómo iba? Esto Partido esto Tiene que ser igual a algo partido de x, porque tiene una raíz doble, más algo partido de x cuadrado, más algo partido de x más 2, más algo partido de x menos 2. O sea, que haciendo un mínimo con múltiplo, queda que x cubo, más 22x cuadrado, menos 12x más 8, es igual a, quedaría a, por x, por x más 2, por x menos 2, más c, por x cuadrado, por x menos 2, más d, por x cuadrado, por x más 2. ¿Qué números cojo para sustituir? Las raíces, 0, 2 y menos 2, pero te hace falta una más, porque esta está repetida. Entonces, puedes poner, por ejemplo, el 1, eres libre. Esto sería, 8 igual, 0, aquí queda, menos 4b, 0, 0. Bien, ya tenemos b, que es menos 2. Si x vale 2, queda, 8 más 22x4, menos 12x2, más 8, que es 80. 80 igual a 0, más 0, más 0, 16t. D es igual a 80 partido de 16, que es 5. x igual a menos 2. Menos 8, más 22 por... Menos 8, más 22 por 4, más 24, más 8. 112. Igual a 0, 0, 0, 0, y aquí queda, 4c, menos 16c. Queda 112 partido de menos 16, que es menos 7. Y este, que es el más joyo por culo, ¿vale? Pues te quedan todos los términos y tienes que sustituir. 19 igual a 1, quedaría, 1, 3, menos 1. 1, quedaría, menos 3a, 1, 3, menos 1, menos 3b. 2a, menos 1, menos 1, menos 2c, más 3t. 3a, igual a menos 19, más 6, más 7, menos 1. Más 15, más 15, más 15, 9. 3a igual a 9, y a valdría 3. Así que me queda una integral facilita, facilita, que sería la integral de a, que es 3 partido x, más la integral de menos 2 partido x cuadrado, más la integral... Vamos a poner aquí, menos 7 partido x más 2, más la integral de 5 partido x menos 2. Sería 3 por logaritmo neperiano de x. La integral de esto, el menos 2, sale. La integral de x cuadrado, ¿cuál es? No, esto es x elevado a menos 2. La integral es x elevado a menos 1 partido menos 1. ¿Vale? Es decir, menos 1 partido x. Pongo aquí más, 2 partido x, menos 7 por el logaritmo neperiano de x más 2, más 5 por el logaritmo neperiano de x menos 2. Es larga, pero no es difícil. Vamos a poner aquí.